Muchas veces queremos educar a nuestros hijos para que sean hombres y mujeres brillantes ante la sociedad, pero nos olvidamos del punto más importante que es educarlos en la fe. En este programa Tesoros de Nuestra Iglesia queremos compartir contigo 5 sencillos consejos para saberlos educar en la fe católica y en el relacionamiento con Dios y con el prójimo. Acompáñanos en nuestro programa y asístelo hasta el final. Tesoros de Nuestra Iglesia Cómo educar a tus hijos en la fe Muy estimados amigos, Salve María, sean bienvenidos a este programa Tesoros de Nuestra Iglesia y en este programa especial queremos tocar un punto muy importante que muchos de ustedes nos han escrito a lo largo de los comentarios de nuestros programas y es cómo educar a nuestros hijos en la fe. Hoy en día parece que la educación es algo del pasado y donde la espontaneidad cada vez más va ganando terreno se hace de capital importancia sentar las bases de una educación cristiana y una educación sólida para nuestros hijos. Te invitamos a contemplar con nosotros 5 puntos importantísimos para educar a nuestros hijos en la fe. Un primer consejo que queremos darte es educa a tus hijos siempre desde pequeños. Así como la leche materna es el primer alimento para un bebé, así mismo lo debe ser la fe. El alimento de la fe nunca debe faltar para nuestros pequeños y por más que ellos a veces no entiendan lo que se sucede en la misa o si vamos a algún grupo de oración o rezamos en familia, siempre es mejor desde pequeños para ir habituando a nuestros hijos a ese gusto por las cosas de Dios, por las cosas sobrenaturales y de la iglesia. Haciéndolo todo con la mayor naturalidad, pero también con el mayor empeño en que nuestros hijos, por más pequeños que estén, acompañen todo el sentido de las ceremonias sagradas. Nuestro segundo consejo, edúcalos con el ejemplo. Las palabras arrastran, pero los ejemplos son los que realmente convierten. Y si nosotros no somos ejemplos y nosotros no somos testimonio de vida cristiana, pues difícilmente nuestros hijos van a ser un testimonio también. Así como nadie pide peras al olmo, si no educamos a nuestros hijos con el ejemplo, tampoco podemos exigir de ellos unas actitudes de acuerdo con nuestra fe católica. En la vida de San Pío de Pietrelchina se da el ejemplo de cómo fue su padre el que instituyó en el Padre Pío esa devoción a la Santísima Virgen. Y él acompañaba continuamente a su padre desde los dos añitos a la ceremonia de Nuestra Señora de la Victoria en Pietrelchina. Y desde allí, a pesar que era un niño pequeño, él empezó a cultivar ese amor abrazado por la Santísima Virgen María. Dos años, aparentemente no entendía nada, pero créanme, a veces los niños entienden mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Nuestro tercer consejo, edúcalos también en la adolescencia. La adolescencia es una época de grandes cambios. Y para nosotros lograr sortear la batalla de educarlos en la fe, tenemos que habernos ganado durante la niñez la confianza de nuestros hijos para cuando vengan estos problemas, estas inquietudes y estos cuestionamientos en la fe, nuestros hijos busquen no el consejo de sus amigos, sino el consejo de los padres de familia, de aquellos que están más cerca a ellos. Porque nadie mejor que un padre, que una madre de familia para saber guiar y conducir a su hijo en esa etapa de la adolescencia que es una etapa tan difícil y una etapa tan delicada en la formación de la personalidad de nuestros pequeños. Debemos procurar buscar un ambiente sano, un ambiente agradable donde nuestros hijos y nuestras hijas puedan desarrollarse sanamente, sin perjuicio de echar por la borda todo lo que nosotros los hemos educado en las enseñanzas de nuestra fe católica. Un cuarto consejo, enséñales a demostrar su fe. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser valientes, a demostrar su fe. Así como el mundo nos enseña y nos exige muchas veces mostrar estatus, mostrar prestigio, mostrar que usamos alguna marca de algún producto, de alguna zapatilla, de alguna cosa, nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos a mostrar y a presumir la marca más importante, que es la marca de ser católicos, ser hijos de Dios y devotos de María Santísima. Y si nosotros somos ufanos en mostrar nuestra fe, si nosotros no somos católicos de medias tintas, si no somos católicos domingueros, sino almas verdaderamente consecuentes en mostrar su fe, estos nuestros hijos por consiguiente tendrán un espejo donde podrán mostrarse católicos con mayor ufanía ante los demás. Cuán bello es los testimonios que uno muchas veces escucha de jóvenes y niños pequeños que, aún en el colegio, en medio de enseñanzas totalmente opuestas a la fe, se paran en la raya, como decimos, y manifiestan abiertamente su fe, con alegría, con gallardía. No como algo que sea motivo de complejo, sino como algo que los llena de alegría y de entusiasmo. Y si nosotros como padres de familia somos ufanos en mostrar nuestra fe, pues por consiguiente nuestros hijos tendrán una mayor facilidad de también poderse mostrar con una fe practicante y una fe robusta ante los ojos del mundo entero. Nuestro quinto consejo, si tus hijos no te hacen caso, reza por ellos. Siempre queda el recurso de la oración, cuando las palabras a veces ya no hacen efecto, nos queda la oración. Y la oración de un padre y la oración de una madre jamás son desatendidas. Allí tenemos varios ejemplos luminosos en la historia, como los ejemplos de Santa Mónica que rezó por su hijo José Agustín, que llevaba una vida disoluta y perdida y que fue más o menos a la edad de los 30, 33 años que finalmente se convirtió. ¿Por qué se convirtió? No fue por un acaso, sino que hubo en la raíz de esa conversión el llanto, la oración y la espera de una madre. Esa madre que no se cansó de esperar, no se cansó de pedir, no se cansó de confiar e implorar a Dios la ansiada conversión de su hijo para que él volviese nuevamente a los caminos de la fe. Siempre nos queda esa última arma, que es la oración. Así que para educar a nuestros hijos en la fe, debemos tener muy presente ese papel de la oración. Si nuestros hijos ya están encaminados en la fe, orar frecuentemente con ellos. Si vemos que no nos hacen caso, orar por ellos, pues la oración de un padre y de una madre, como bien decía, las Sagradas Escrituras son capaces de cubrir la multitud de los pecados. Escríbenos aquí en los comentarios cuál de estos consejos te llamó más la atención y te esperamos en un próximo programa de tesoros de nuestra iglesia. No olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y si no lo has hecho, suscribirte a nuestro canal. ¡Salve María! Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.